Y un tomo por aquí, si es del material que hay por aquí, por España. ¿Qué te he dicho esto? Yo creo que me ha hablado. Django. El Django. Desencadenado, esto como fue, porque me has contado que Samuel E. Jackson habló de ti, a Tarantino. Lástima que no se le hizo justicia a la historia. Gente en medio. Un libro se hace con dos o tres personas. Guionista, colorista, editor y yo. Y ya está. Hubo una guerra entre casas productoras que yo ni sabía que exista. Pero hay que dar más o menos adaptar el guión original. O algo así, ¿no? Me mandaron 800 páginas, terminé este libro y me complicó mucho otros álbumes que hacía. Yo tenía más ideas, pero es que no llega. Todo el mundo está asustado de Tarantino que va a decir este, que me da igual. Era muy, muy agradable hacia mí. O sea, me defendía, siempre decía a este dejar de hacer lo que le da la gana y todo esto. Pero bueno, no sé, lástima que se pudo sacar mucho más de esta historia.